Nuestra emisora brillante estéreo 88.4 FM está ubicada en el municipio de Barbosa, al norte del Valle de Aburrá. Nuestro camino por la radio inicia en el año 1997, cuando la gestión del presbítero Hernando Muñoz Herrera comienza a dar sus frutos. Uno de los programas que se realiza en la emisora es Juventud Online, un espacio que inició desde el 2 de junio del 2009, que busca darle la oportunidad a los jóvenes del municipio para que se acerquen a la emisora y tengan esa oportunidad de construir un proceso formativo en las comunicaciones, especialmente en la locución.